Por el campo voy Al amanecer cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta el anhelo de una vida limpia y sana Sube la montaña caminante, lucha con valor a cada instante Porque el sol que cumple el calor te dará su fuerza y valor Camine hoy y entre adelante, lucha por vivir y no te cante Porque el sol que cumple el calor te dará su fuerza caminante ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora dictaremos la sentencia El acusado señor Vitalis deberá permanecer dos meses en la cárcel ¡Señor Vitalis! ¡Señor Vitalis! ¡Señor Vitalis! Remi decidió abandonar Toulouse, el pueblo de su pesadilla Le acompañaban desde luego sus amigos, Servino, Capi, corazón alegre y dulce No tenía idea de su destino Solo contaba con unas cuantas monedas Sin embargo Remi decidió seguir adelante Y a cada paso recordaba las palabras pronunciadas por Vitalis Mi querido hijo, mi pequeño Remi Jamás olvides que un hombre debe aprender a valerse por sí mismo Sería mentira decir que Remi no se sentía inseguro Había tomado una terrible decisión Pero sentía miedo También sería mentira decir que no tenía ganas de llorar Le embargaba una enorme tristeza Vitalis era el guía del grupo Era también el protector y maestro de Remi Aquel hombre enigmático era más que un padre para Remi Y ahora no podía unirse a ellos en este viaje Dos meses, dos terribles meses El niño no tenía idea de lo largo que podía ser ese tiempo Fue un niño abandonado Alguien lo encontró y lo crió Pero fue vendido como un objeto Sin embargo, recibió consuelo Consuelo primero de su madre adoptiva, la señora Barberán Y luego del anciano Vitalis que siempre cuidó de él con gran cariño Esta era la primera vez La primera vez que se encontraba completamente solo Un hombre debe aprender a valerse por sí mismo Es cierto Tienen razón Capi Dulce Servino Y el actor principal El general Corazón Alegre Están conmigo Nada podrá suceder Me saldré adelante No voy a atacar Lucharé por vivir Y saldré adelante No estoy solo No tengo miedo Remi se decía esto una y otra vez Como para que lo escucharan Vitalis Y su madre adoptiva, la señora Barberán Ahora solo tenía en su poder once monedas Y confiaba en que podrían ganar más Actuando para la gente Fue por eso que salí de Toulouse Y también por lo que no quiero que me vean llorar Debo meditar lo que estoy haciendo Soy yo quien debo cuidar del grupo Y aquel niño sintiendo profundamente su realidad Oró dirigiendo su humildad al cielo Ahora, escuchen bien Vamos a comer en esta aldea Pero Corazón Alegre No te emociones tan pronto En cuanto terminemos de comer Ofreceremos una función para conseguir más dinero Claro que no será posible comer demasiado Porque es muy poco el dinero que tenemos Miren, y recuerden que es necesario guardar algo Remi solo tenía once monedas Las cuales no eran más de treinta y cinco o cincuenta centavos de los nuestros Pero pensaba gastar ese dinero en forma cuidadosa Procurando ahorrar algo Pongan atención, ustedes deben esperarme aquí Mientras yo voy a comprar el pan Todo está recién horneado ¿Quién quiere comprar este delicioso pan? Compre delicioso pan francés antes de que se acabe ¿Qué pan se va a llevar? Todo está recién horneado Delicioso Gracias Aquí tiene Son cuarenta monedas Gracias Le voy a dar la mitad de este delicioso pan Aquí tiene Gracias Todo está recién horneado ¿Usted qué va a llevar? Una barra de ocho centavos Pero si gato ocho centavos entonces solo me quedaran tres Yo quiero Lo siento Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez No puede ser No puede ser Perdí una moneda Señor Disculpe Mi dinero Ya veo Muchas gracias Pero solo es un centavo Aquí tienes Muchas gracias Olvídalo Una barra para mí Un momento La panadería estaba muy concurrida Remi decidió esperar prudentemente Hasta que se retirara la clientela No será suficiente para todos Pero solo compraré cinco centavos No tomaremos ni leche, ni jamón Ahorraré las seis monedas para alguna emergencia Así lo haré Porque esta será la primera vez que actuemos sin el señor Vitalis Y debo ser muy cuidadoso Muchacho, ¿qué esperas? ¿Quieres comprar o no quieres comprar pan? Ya se han retirado todos los clientes y quiero descansar un poco Sí, quiero cinco centavos de pan Por favor, solo véndame cinco centavos de pan ¿Eh? Por Dios muchacho, pero una barra cuesta ocho centavos Por favor, solo véndame cinco centavos No quiero comprar toda la barra ¿Por qué no te llevas toda la barra? Desgraciadamente no puedo venderte solo cinco centavos Pero... Querido, ¿quieres venir a vigilar la tienda? Estoy cansada y quiero dormir un poco Aguarde Compraré la barra Por favor, deme una barra Muy bien, entonces aquí faltan tres centavos Está bien Como resultado, Remy se quedó con solo tres centavos Los que no podía hacer casi nada Y que no representaban ninguna seguridad Lamento haberlos hecho esperar, aquí está nuestra comida Remy y el grupo encontraron una fuente en el centro de la aldea El niño dividió la porción de pan Y bebieron agua en vez de leche Aquella era su primera comida desde que salieron de tú Por supuesto, ninguno de ellos quedó satisfecho con la pobre ración Se les veía inquietos Tenían hambre, lógicamente Tenían hambre, lógicamente No, no, Servino, ya fue suficiente Estos son los tres centavos de más que tuve que comprar Debemos guardarlos para una emergencia ¡Servino, deja de ladrar, ya basta! ¡Servino, deja de ladrar, ya basta! ¡Servino, deja de ladrar, ya basta! Comprende que debemos hacerlo por todos Por todos, Servino Escuchen, debemos marchar con Garbo Vamos a actuar Vamos a divertir a la gente Recuerden que necesitamos ganar dinero Somos un grupo de actores que ha viajado aquí desde París Niños y niñas Vengan a ver el espectáculo presentado a ustedes por la compañía de teatro ambulante del señor Vitalis No se desanimen, continuemos marchando Y ahora el famoso arco del triunfo de París, ¿listo? ¡Hasta la Arch head' ¡Sí, hermanos! ¡Bravo! ¡Bravo, persecução! ¡Bien! ¡Muchas gracias, señores! ¡Muchas gracias a todos! ¡Adiós! Así que tenemos competidores. Hola, señor. Acércate un poco. ¿Cómo está resultando tu negocio? ¿Mi negocio? Me refiero a dinero. ¿Has ganado bastante dinero? No, señor. Pues lo lamento. Te voy a dar un consejo y espero que lo sigas. Tienes que abandonar esta aldea ahora mismo. Entiende esto. Esta es una de nuestras plazas principales. Y te puedo asegurar que ningún intruso va a desplazarnos de aquí, ¿está claro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un vago, un perro plato y un mono anxualdo! ¡No me toca cosa para ganar el dinero! Remy estaba desconcertado No sabía qué tan retirada se encontraba la aldea más próxima Solo tenía tres centavos en su bolsillo Y un pequeño pedazo de pan guardado en su mochila Debían localizar a toda costa una aldea para conseguir dinero Era tan difícil divertir a la gente con el estómago vacío Las monedas en su bolsillo tintineaban Los animales hambrientos veían a Remy en silencio Y a cada momento que pasaba se angustiaba más y más Y recordaba con terribles o sobras su responsabilidad como pequeño líder del grupo Sentía una gran inseguridad Hay que seguir adelante Miren, puedo ver la cúpula de una iglesia Es una aldea ¡Ahí hay una aldea! ¿Qué es ese escándalo a esta hora? ¿Qué sucede, papá? Buenas tardes a todos Esta es la primera actuación de la compañía de teatro ambulante del señor Vitalis en esta aldea Por favor, admiren al famoso perro Capi caminando en dos patas Y ahora, al general Corazón Alegre haciendo burbujas Y si ustedes nos acompañan, les representaremos una obra Amigos, los esperamos en la plaza principal Hemos viajado aquí desde París solo para visitar su hermosa aldea Cielos, parece que resultó Como primer número les interpretaré una melodía Primero se acercaron unos niños Pero a menos que llegaran algunos adultos No podrían ganar dinero Remy pensó que debía esperar un poco de eso Cantó la melodía que Vitalis le había enseñado Aquella que él creía interpretar mejor La cantó con un profundo sentimiento Y los adultos empezaron a llegar A un lado todos ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es el responsable de este albrato? ¡Alma! Muchacho, dime inmediatamente si tienes el permiso para actuar en esta aldea Yo soy el inspector aquí En otras palabras, el representante del gobierno que cuida de esta aldea Si no tienes el permiso tendré que arrestarte ¡Eso es dependiendo de las circunstancias! ¡Aquí te tendré que arrestarte! ¡Arrestarte! ¡Arrestarte! Amigos, busquemos un sitio donde dormir Anciano, ¿qué pasa? ¿Acaso es tan amargo ese pan? No No puedo comer ese pan Por otro motivo Capi Corazón alegre Servino Dulce Mi querido Remy No me importa que tan amargo sea el pan Mientras pueda comerlo en compañía de ustedes Solo les quedarían tres centavos al comer aquel pequeño trozo de pan Pero el grupo había caminado todo el día Y no habían conseguido dinero por su actuación Pensaban que no podrían conciliar el sueño si antes no comían algo El pan que habían comprado esa tarde estaba duro y frío ¡Aquí te tendré que arrestarte! Tum, 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 caminar juntos por el camino Brincos, salto y corro, feliz por los campos Todo es muy hermoso, sí lo sabes ver Siempre con mis amigos Nunca me encuentro solo Y algo en el horizonte Voy a buscar Nada nos detendrá En el camino Aunque hay problemas Tal vez tengas que afrontar, siempre esperas, ay Si caminando vas y piensas que la vida, todo te dará La pedirá, si es que digo la verdad ¡Carki! Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr Tum, 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 caminar, juntos por el camino Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr Tum, 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 caminar, juntos por el camino